Yo quisiera hacer camino Yo quisiera hacer el agua Cuando te apagas tu sed Quisiera que le pusieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima En la que lloran tus ojos No importa que rebanaran Y me secaran en tu rostro Quisiera ser lo mejor Tu deseas en la vida Y el marzo más importante De tu canción preferida ¡Jubia! ¡Órale! Yo quisiera hacer la seda Que te toca y no lo ves Para que me respiraras Y a estar dentro de tu sed Quisiera ser una lágrima En la que lloran tus ojos No importa que rebanaran Y me secaran en tu rostro Quisiera ser lo mejor Tu deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!